En comunicado de prensa, la Comisión Nacional del Servicio Civil informó que, dadas las nuevas afirmaciones realizadas en redes sociales por los aspirantes al proceso de selección directivos docentes y docentes posconflicto, para el cual se desarrollaron pruebas escritas el pasado domingo 4 de agosto, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha iniciado averiguaciones y solicitado explicaciones detalladas frente al tema a la Universidad Nacional de Colombia, universidad acreditada a quien se le adjudicó el proceso. Al tiempo, él abrirá investigación para conocer paso a paso el protocolo de cadena de custodia efectuado para las pruebas del pasado domingo 4 de agosto, para verificar si hubo alguna irregularidad en el proceso. Asimismo, la Comisión ha solicitado a la Universidad Nacional de Colombia analizar las imágenes publicadas en redes sociales para contrarrestar el contenido de estas con los cuadernillos utilizados en las pruebas. Una vez se conozcan todos los protocolos y la información de lo sucedido, decidirá el paso a seguir del proceso de selección, decisión que dará a conocer a la opinión pública. Sin embargo, el organismo aclara que a la fecha el proceso continuará con la calificación de pruebas.